Seremos lo que quiera, pero tontos no Critica lo que quiera, pero escúchanos Casi lo único que haces es crecer la bola Haces crecer nuestra sombra ¿Me entiendes, bro? Seremos lo que quiera, pero tontos no Critica lo que quiera, pero escúchanos Casi lo único que haces es crecer la bola Haces crecer nuestra sombra ¡Au con el lucho! De paquear el reservado y de fundir la barra libre De beberme 12 copas aún con 40 de fiebre Estoy al borde, del parque al bolo y del bolo al parque A esos rappers se lo explico en un momento No te preocupes, me aburres su opción Nena, dámelo despacio, me alimento de vicio Tengo el corazón vacío Poca diferencia entre esta vida y el suicidio El mañana te pago, el hoy no me lío Vuelvo a aquelo, mientras se pega el sol en la nuca Mi madre será una santa, pero yo un hijo de puta Soy un caos, mal queda Pero mírame con lupa, que no tengo nada que esconder Si no te gusta el chupa Pues está bajo y sin frenos El límite está mucho más lejos de lo que nos creemos Vivo rápido y se me hace lento Soy de tirar sin mirar y acertar al primer intento Seremos lo que quieras, pero tontos no Critica lo que quieras, pero escúchanos Casi lo único que haces es crecer la bola Haces crecer nuestra sombra ¿Me atiendes bro? Seremos lo que quieras, pero tontos no Critica lo que quieras, pero escúchanos Casi lo único que haces es crecer la bola Haces crecer nuestra sombra Destrucciones